Bueno y así pasamos a otra información esta relacionada al caso de Esmeralda Richis. Hoy la esposa del profesor John Kelly Martínez, Jaycee Berenice Espinal, que también es docente, pues fue dejada en libertad tras el Ministerio Público haberla apresado ayer martes para investigarla por la muerte de esta adolescente, como dijimos Esmeralda Richis, un hecho que aconteció el pasado 13 de febrero en Higüey, provincia de la Altagracia. La información la ofreció el representante de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, en esta demarcación, Felipe Castillo Arias, quien indicó que de acuerdo a las investigaciones la dama no tuvo que ver con la muerte de la menor. Recordamos que ayer compartimos la información sobre el Ministerio Público ordenando el arresto de Jaycee Berenice Espinal y de Frank Eligio Paniagua Piller por esto supuestamente haber sido cómplices de homicidio y ocultado evidencias que forman parte de la investigación. Lo curioso en el caso es que quien sale abogando por la garantía de los derechos es el presidente de la ADP en la seccional de Higüey.